¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a reciclar para transformar nuestras luces navideñas. Lo que estaremos usando es cartón de huevo. Yo comenzaré quitando la tapa y cortando esta pestaña. Ahora vamos a separar cada uno de los huequitos cortando por en medio. Lo siguiente es darles forma. La idea es hacer una estrella, así que iremos cortando los bordes para hacer los picos. Si se te hace más fácil puedes primero marcarlos y después cortar o como yo que simplemente lo fui haciendo como se me hacía que quedaba mejor. Como puedes ver no tiene que quedar perfecto. Y lo que falta es doblar las puntas hacia afuera. Y así vamos a hacer todas las que necesitemos. A continuación voy a pintarlos de color blanco tanto por dentro como por fuera. Una vez que ya estén todos pintados y secos vamos con lo último. Hay que hacer un hoyo justo en el centro de esta parte. Puedes usar un lápiz o las tijeras para hacerlo. Y ahora sí es momento de sacar la serie de luces en donde vamos a encajar las estrellas o flores que hicimos en cada uno de los foquitos. ¡Y listo! De esta manera reciclamos el cartón de huevo para transformar nuestras luces navideñas. Me encanta cómo se ve en la noche. Y hasta aquí el video de hoy. Dale manita arriba si te gustó y suscríbete al canal. ¡Adiós!